¡Suscríbete al canal! Aunque el último en tocarlo fue el brujito Kozuki Aquí está Meli, trata de desprender, se buscaba barrera Tinto completo, llegó Alan Scott Tierra de las Cebollas, ahí nuestro gran amigo Don Eric Membreño de IC Al minuto 9 y al minuto 45 más 3 Juan Barrera y par de goles del paraón Here comes Arzu Arzu going over the top Looking for Gilroy Turton, defendido ahí por Ian Guineer Turton, making the turn Eluding, Vicente Turton with the shot Creo que Nicaragua se está confiando un poco Con ese marcador 1-0 Creo que debe de ser Y es la que ha tenido un gran crecimiento también contra otras selecciones Porque respetando a Isla Turca y Caico Hasta el momento Qué buena pelota para Ariadne Pero no lo miraron Está en posición prohibida Por eso mejor ni va por la pelota Ariadne Ay mamita, cuidado aquí La robó Nicaragua Se equivocó Nuevamente el equipo de Belice Balón largo Qué buena pelota Se va a meter Del que hablaba Pushing up Torres Goes to Leslie Ball will be taken away George Welcome Picked up there by Arzu The deflection Will give the ball Theオーブ Gracias por ver el video.